¡Hola muy buenos amigos! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, cuando veis este vídeo podéis estar en la playa, así que no puedo grabar los desafíos que nos ponga Supercell Así que he decidido grabar una serie de desafíos propios en los que cada vídeo jugaré con una baraja distinta El primer día, que es hoy, jugaré con una baraja con solo cartas normales El siguiente vídeo será jugando con cartas raras El siguiente con cartas especiales Y el último con un mazo solo de cartas legendarias Y bueno, voy a echar tres partiditas Y a ver, de esas tres partidas, cuántas soy capaz de ganar Es complicado, es muy complicado hacer un mazo solo con un tipo de cartas Pero bueno, voy a hacerlo lo mejor que podamos Así que uno ha dicho esto, vamos con el primer vídeo Ahora aquí estamos y este es el mazo que he confeccionado Que es gigante, me habla de para tanquear a saco Los bárbaros de élite Para poder romper un poco lo que son los tanques suyos Y luego para aéreo, pues tengo los esbirros normales Las arqueras Y ya está, y luego las dos magias estas, los dos hechizos que tenemos Que tampoco es que tengamos mucho que elegir Mira, voy a poner aquí Y la verdad es que de lo que tengo Pues tampoco es que tenga mucho que elegir Porque ni tampoco lo tengo leveleado Así que va a estar bastante complicado este reto Pero bueno, voy a intentarlo por lo menos Jugar tres partidas y ganar más de una Esperemos que sí Así que nada, aquí está como digo Mi macito, que bueno Que no parece que está tan mal Así que venga, vamos a echar Estas tres batallitas Y a ver si suerte Y ganamos las tres Esperemos que sí Pero bueno, ya veremos Vale, empezamos ¿Cómo empezamos? Pues voy a soltar por aquí los esbirros Vale Me suelta golem Vale, empezamos mal de narices Pero mal de narices Me suelta el caballero A ver si soy capaz de llegar A torre No voy a llegar a torre, ¿verdad? Vale, me suelta eso Ok Vale, pues el problema es Ese Que ahora me voy soltando cartas por detrás Y estoy en la mierda Así que voy a soltar La pandilla Para cargarme Estas dos cositas Y con lo bárbaro de elite Me voy a pegar con Este de aquí Vale, perfecto Y por aquí Vale, vale Esos bárbaros se van a cargar Eso, fuera Vale He durado, ¿eh? Por lo menos He aguantado un poco Pero estoy en la mierda absoluta Ese va a llegar Llega No ha llegado Bruja nocturna Es que Como veis Es súper complicado Buah Con las cartas que hay Es súper difícil llegar Es que no va a llegar O sea Me está tocando unos tíos Con cartas Vale Flechitas por aquí Y a tomar por saco Vale, bien Mi única baza es Buah Encima tiene también ese De verdad Es que me toca todo Lo peor de lo peor Para poder defender Tiene un montón de legendarios El tío Así que va a ser Bastante complicado Vale, por ahí eso Venga, la salquillita se lo hace Bien Va, girante noble Ya A ver si me suelta Algo de esqueletos O algo de eso Voy a intentar soltar por aquí Buah, chaval Tiene todo para hacerme counter, ¿eh? O sea, es acojonante, macho O sea, fue un desafío de estos Y tiene counter Para todo lo que tengo yo Pues un counter Claro que sí, hombre ¿Por qué no? Nada Es que no me la puede hacer nada Tiene mago eléctrico Tiene bandida Tiene el dragón infernal Tiene la bruja nocturna O sea, es Prácticamente es imposible Que pueda llegar a casi hacer nada Vale Me suelta por ahí eso Ahí la ha cagado un poco Yo creo Yo creo que esta sí que me la hago Vale Si golpean Perfecto Esta es torre para mí Vale Por aquí tenemos que ir tirando A ver cómo la hago Arqueras por aquí Vale, que empiece ese mago Por aquí esto Por aquí esto Y tengo que poner El gigante Aquí a tanquear Aún así no me la hago Ni de coña Tío Es que ni de blan Es que Con golem Es que Tengo un mazo Malillo Para poder hacer cosas Tío Y me tiene que tocar un pavo Con golem Es que tiene narices Macho Luego es que me he cabreado Con este juego Tío Es que no es ni medio normal Lo que me toca Puedo aguantar No puedo aguantar Y aún así Lo he aguantado bastante bien Aún así lo he aguantado Bastante bien al tío Nada Oh, 115 arriba Tú Me podía Podría haber atacado por arriba Pero bueno Lo hemos intentado Como veis Si me toca gente así Es imposible O sea, con un montón de legendarias Tenía gole Pues es mi counter El que me puede reventar la vida Pero bueno Tengo que ganar alguna de las tres En cada mazo En cada vídeo Que haga tengo que ganar Por lo menos una Porque si no Va a ser un fracaso absoluto Pero bueno Lo intento Por lo menos Vamos a intentar Hacer lo mejor posible Vale Voy con los espirros por aquí Para esta Tiene que retirar las flechas Vale, fuera ¿Me da tiempo Tirar gigante noble? No Voy a tirarle Voy a tirar por aquí esto Aquí la descarga Vale, perfecto Y por aquí vamos a tirar Ahora gigante noble Ahora sí que sí Esperemos que no tenga Es que yo flipo tío En serio macho Pero ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, todo lo que tengo Me tiene que estar jorobando Vale, pues voy a tener que usar Guardar fuego también Vale, tiene tronco Bola de fuego Tiene Los esqueletos Así que tenemos que guardar los esqueletos Para algo No quiero usar Vale ¿Me va a matar? No me lo puedo ver Flechas Vale Como me quiera matar Solo a A princesas Lo puedo hacer, eh Lo puedo hacer Tiene que tener un tanque Por algún lado seguro Vale, esto lo ponemos aquí Y en el momento ¿Qué tal? Quiero guardarme Ocho Ahora Momento Me va a sacar seguramente Los esqueletos ahora El tronco Vale No me saca esqueletos Perfecto Pues torre para mí Vale, pues una torre para mí Ahora tarde Ya los he sacado Tardísimo Vale, bien Llegamos aquí Descarga rápida Perfecto Ahí la he cagado un poco Pero bueno Vale Esas Bien, bien, bien Bien defendido Bien defendido Bien defendido Vale No está mal el mazo La verdad O sea, para ser solo cartas normales El mazo no está mal Como digo Con el gigante No le podemos hacer Bastante pupita Y sobre todo Con los bárbaros de elite Que es que si no lo dijo eso Pues no hacemos nada Así que ahora La cosa es Que tenemos que defender aquí Vale, voy con el gigante Por aquí Vamos aquí con este Perfecto Vamos aquí a tirar Una descarga Bien Tiramos arqueras Bueno Hacemos pupita ahí A ese A este me de un poco igual Vale Ya se ha gastado Voy a tirar aquí los esbirros Porque no quiero gastar las flechas Ahí está Las quiero gastar No Mierda Me han tocado una Vale Gigante noble Soltamos aquí este Vale Creo que esta puede ser mía Soltamos aquí los bárbaros Ahora Soltamos aquí descarga Perfecto Soltamos aquí los esbirros para este Vale Va llegando eso A torre Y la estamos haciendo Casi casi la torre Bien, bien, bien Vale Ahora me toca otra vez Esto Me lo suelta Tiramos flechas aquí Rápido Vale Esta vez no va a llegar No tengo No tengo Pero bueno así Me la hago bueno Como veis Defendiendo bien Podemos conseguir algo Hemos conseguido una torre Y la segunda Porque no he soltado ya Los bárbaros de elite Pero La clave es Tanquear con el Con el gigante noble Y con bárbaros de elite Pues Pues darle ahí cañita Así que guay Uf Vale Vamos a por la tercera Y última batalla Tenemos una victoria Por lo menos ya estoy contento Es difícil hacerse un mazo De solo un Una categoría Pero bueno Creo que no va mal Vale Vamos a soltar Gigante Y detrás las arqueras Vale Gigante Arqueras Aquí me ha jolvado Buah Me acaba de jolvar la vida Me tira tronco Pero bueno Aún así Van a llegar Van a golpear Vale Tiramos flechas Aquí rápido Vale Bien Ese Ese llega Vale Ese gigante ha golpeado Bastante Me mola Y aquí el caballero Rompemos a este Con el caballero Vale El caballero es una muy buena carta Que es de las primeras Y que ahora casi todo el mundo utiliza Porque es bastante tanque O la han puesto demasiada vida Y no sé cómo iba antes Pero Tiene bastante Vidorrita Vale Esto por aquí Para defender Vale Fácil y sencillo Aquí la tenemos jolvada Ahora Tenemos que tanquear A este Vale Tanqueamos Descarga por aquí Rápido Vale Y que se vaya cargando Ahí está Perfecto Vale Magnífico Pues la torre No la vamos a ir haciendo Poco a poco No voy a poder disparar A ese tío Vale Ahora tardísimo eso Vale Me la puedo jugar Arqueras Aquí Vale Ahí está Justo para que no Una me dispara Vale Si no me hubiese dado dos Seguramente Vale Tengo un problema con El dragón Que solo tengo las saquelas Para defender Cuando me tire barril Tiro flechas Vale Pues vamos con los bárbaros Si no me tiras nada Vamos con los bárbaros Perfecto Vale Si golpean Vale Golpea uno Así que Esto es torre Para mí Bien Vale Más Defendemos Aquí esto Aquí esto Flechitas aquí A tomar por saco Vale Bien defendido Súper bien Vale Vamos a pasar la defensiva A saco Bien Y ya está Esto lo hay que hacer Quitando un poquito A poco La torre Y defendiéndonos de todo Vale Quedamos aquí Descarga Quedamos aquí Unas arqueras Perfecto Quedamos aquí Un caballero Y magnífico Y si le damos por aquí Los bárbaros de elite ya Ni te cuento Vale Magnífico Creo que eso ha sido Lo mejor que podía hacer Llegan bárbaros Estupendo Voy a tanquear aquí Mierda 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 Vale Que No hay tiempo Descarga Mierda Uff Perfecto Vale Y genial por aquí La verdad Si defendemos esta torre Lo tenemos casi hecho Ya Eso defender por aquí Vale Eso está fuera Las arqueras Se cargan esas ¡Ah! Qué lástima Vale Vamos a tirar aquí esto Cuidado por aquí Esto fuera Perfectamente defendido Vale Guay Pues ya está Pues Una torrecita hecha Y ya está De tres batallas Hemos ganado dos Me voy contento El primero ha sido más jodido Porque nos ha tocado todo Casi todo legendario Un montón de cartas legendarias Y ha sido súper difícil Desprenderlo Pero aún así Nuestro mazo De solo cartas normales Ha estado Bastante Bastante bien No estaba mal Dos victorias de tres Medio satisfecho Con mi gigante Mis bárbaros Mis flechitas Y mi descarga Mi esmiderito de tres El ejército de duendes Este El caballero Y las flechas Así que Hasta aquí el video de hoy Y ya por mi parte Pues poco más que decir Gracias por ver el video Espero que os haya gustado Si ya sabéis que Un like se agradece muchísimo Comentad lo que os ha parecido Compartid este video Con todo vuestro amigo No os olvidéis de dar la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un video Y nos vemos en el próximo video De Claude Royale ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!